Los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera y de Paraguay, Mario Abdo, también hablaron con el noticiero del Senado. Insistieron en la presión política, económica y diplomática a Maduro y su gobierno. El presidente Iván Duque le aseguró a NS Noticias que la estrategia utilizada con el cerco diplomático ha tenido éxito y ahora más países reconocen a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Los países del hemisferio estamos unidos en esta causa a la gran mayoría de países y lo que tenemos es que seguir ayudando en el pueblo de Venezuela, facilitando el ingreso de ayuda humanitaria, legitimando y rodeando al presidente Guaidó porque creo que este cerco diplomático está siendo exitoso. Para el presidente de Chile, Sebastián Piñera, la historia le cobrará a Nicolás Maduro el daño hecho a su país porque lo que allí ocurre son violaciones al derecho internacional humanitario. El pueblo venezolano ha demostrado su coraje, su compromiso y su pasión y misión de recuperar su libertad. Mario Abdo, presidente de Paraguay, destacó el trabajo realizado por Colombia en la atención humanitaria y llamó a los militares venezolanos a estar del lado de la población. Que venga un cambio en este país tan rico que fue siempre el faro democrático que alumbró Latinoamérica. En los próximos días más ayuda humanitaria llegará en tres vuelos al aeropuerto de Cúcuta para ser almacenada y posteriormente ser entregada a los afectados.